Para esta cuarta en el orden del Rainbow Six, octava del programa, va a entrar el nuevo Little Shave por hacerlo Star Gala número 10 y se dará la partida, son las 5 y 19 de la tarde, atención, el juez atento, arrancan los competidores, las competidoras de esta octava competencia del programa se quedó en el último lugar la número 3, Cours Central, a la punta, Two Step Blocks por la parte interior de la cancha, toma la delantera por fuera, Star Gala viene a tratar de comprometerla y se le coloca medio cuerpo, en el tercero viene Analista, al cuarto por la parte interior de la cancha, Admiral Wing, más atrás viene corriendo Little Shave con la número 4 Indies Empire, más atrás aparece Deputinora y en los últimos lugares Cours Central y dejaron en el último lugar a Blading Heart. En punta, la pupila de José Pinchín, Two Step Blocks, está adelante, 25 exactos, corriendo bastante cómoda esta pupila de José Pinchín con Emisa del Jaramillo, trae dos cuerpos sobre Star Gala, en el tercero el uno Admiral Wing, luego viene apareciendo Analista, más atrás aparece Little Shave con Deputinora, luego viene el 4 Indies Empire por dentro, más atrás Cours Central y sigue en el último lugar Blading Heart, está adelante Two Step Blocks con parciales cómodos, trae cuerpo y medio sobre el 5, Analista, 49-2, bastante cómodo se ve Two Step Blocks en punta, en el tercero el 10 Star Gala, al cuarto Admiral Wing, más atrás trata de aparecer Deputinora con la número 9 Little Shave y en los últimos lugares Cours Central con la número 3 Cours Central con la número 4 Indies Empire, sigue en punta Two Step Blocks, ataca Analista por la parte central de la cancha, igualmente trata de mejorar Admiral Wing por fuera cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostring Park, 1, 2, 3, el parcial para los 1.200 metros en punta Two Step Blocks, estaba cómoda adelante con los parciales fáciles y los va a volver a dormir, insiste por fuera Indies Empire que corre mucho, Indies Empire inmensa por fuera, pasó Indies Empire, segundo Two Step Blocks, tercero el 5, Analista, cuarto el 1, mira el win.